La Iglesia Herrera Oraciones de alto nivel Ministerio Médico Grupo de Oración e Intercesión Les damos la bienvenida a la cuenta del Homel rumbo a Shavu Bendito eres tú Adonai, nuestro Dios, Rey del Universo Que nos ha santificado con sus mandamientos Y nos ha ordenado lo concerniente a la cuenta del Homel Hoy es 46 días, que son 6 semanas y 4 días del Homel Que el Misericordioso restaure el Beis Hamidash a sus sitios rápidamente en nuestros días Amén, Selah Para el director del coro, un canto con música instrumental Un salmo Adonai, tenga gracia con nosotros y nos bendiga Que haga resplandecer su semblante sobre nosotros para siempre Para que sea conocido tu camino en la tierra Tu salvación entre todas las naciones Las naciones se alegrarán y cantarán jubilosamente Pues tú juzgarás a los pueblos con justicia Y guiarás a las naciones de la tierra para siempre Los pueblos te alabarán, Adonai Todos los pueblos te alabarán Pues la tierra habrá rendido su fruto Y nuestro Dios, nuestro Adonai, nos bendecirá Adonai nos bendecirá Y todos, desde los más remotos rincones de la tierra, detenerán Te imploramos, con el gran poder de tu diestra Que liberes al cautivo Acepta la plegaria de tu pueblo Fortalécenos, purifícanos Reverenciado, poderoso Te imploramos Guarda como la niña del ojo A aquellos que procuran tu unicidad Bendícelos, purifícalos Concéderles por siempre Tu misericordiosa rectitud Poderoso, santo, en tu abundante bondad Guía a tu congregación Único y soberano Vuelvete hacia tu pueblo que recuerda tu santidad Acepta nuestra súplica y escucha nuestro clamor Tú que conoces tus pensamientos secretos Benditos, bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre jamás Amo del universo Tú nos has ordenado por medio de Moshe tu servidor Contar sefirá a Omer A fin de purificarnos de nuestra iniquidad e impureza Tal como has escrito en tu Torah Contaréis para vosotros Desde el día siguiente al día de descanso Desde el día en que traéis el Omer como ofrenda mesida La cuenta será siete semanas completas Hasta el día posterior a la séptima semana Contaréis cincuenta días A fin de que las almas de tu pueblo Israel Sean purificadas de impureza Por consiguiente Sea tu voluntad Adonai nuestro Dios y Dios de nuestros padres Que en mérito del sefirá a Omer que conté hoy Se ha ratificado El daño que he causado en la sefirá Y que yo sea purificado y santificado Con la santidad suprema Que de este modo se concedan Abundante generosidad sobre todos los mundos Que ratifique nuestro Nesfet, Rua y Neshama De toda bajeza y defecto Y que nos purifique y santifique Con tu suprema santidad Amén, Selá Nesashe B'malhú La perseverancia en la dignidad La soberanía y el liderazgo La dignidad de una persona Y el éxito de su liderazgo Muchas veces son puestos a prueba Y juzgados por su nivel de perseverancia Y los resultados alcanzados por dicha perseverancia La voluntad y la determinación Reflejan el poder y la majestad del espíritu humano La perseverancia Representa la gran fortaleza y la firmeza De la soberanía de una persona Soberanía Es la autoridad más elevada o suprema Donde reside el poder Es por ello que nuestro Abacador es soberano y rey del universo Su reino está basado en los cimientos de la humildad La compasión La misericordia El liderazgo infinito De un padre Que ama a sus hijos con verdadero amor Como seres humanos Necesitamos aprender a gestionar las emociones Desde la humildad La autoridad que nos regala nuestro Elohim Recibe en cada persona Y hay que ejercerla responsablemente Esto implica el desafío de gobernarnos A nosotros mismos día a día Y de respetar la autoridad Del que está a nuestro lado La existencia de cada persona Es relevante Por su naturaleza Su ser es valioso Y es lo que nutre su hacer Ser importante o destacarse No es más que una consecuencia De la humildad y el amor Al ejercer una tarea Es por ello Que cuando estamos tratando de enfrentar Los muchos desafíos de la vida Puede ser difícil ver el crecimiento Que ocurre dentro de nosotros mismos Cuando avanzamos y superamos Hay un potencial ilimitado Hay un potencial ilimitado dentro de cada uno de nosotros El Elohim es el líder de los líderes Y él llama a sus hijos Y él llama a sus hijos para que sean líderes de otro Él decidió crear seres humanos Que tuvieran la capacidad De relacionarse con él y seguirlo Pero sin que estuvieran forzados a hacerlo Es decir, nos dio voluntad Nos dio voluntad para decidir y recibir su palabra En el Salmo 135 En el Salmo 135, 6 Leemos El Elohim hace lo que a él le place En el cielo, en la tierra En los mares y en todas las profundidades Oremos Gracias siempre te damos Padre Por tu gran misericordia hacia nosotros Gracias Porque nos enseña con tu palabra Cadós Lo grande de tu nombre Permítenos conocer la grandeza de tu reino Y la humildad Que tu amado Hijo Yeshua jamás Amén y Amén Amén